Buenos días niñas y niños, espero se encuentren bien. Iniciamos una semana hablando de una profesión referente a nuestro tópico, como lo es el buzo y sus funciones. Veamos, ¿qué es un buzo? Se llama buzo al individuo que gracias a contar con un equipo especial puede realizar diversas tareas debajo del agua. Los buzos utilizan una vestimenta particular que les permite moverse con comodidad en el agua y resistir a las bajas temperaturas. Función del buzo Los buzos se dedican a trabajos de inspección, mantenimiento o búsqueda. Esto puede hacerse en lagos, ríos o mares. Se puede bucear con diferentes fines, como lo son recreativos, turísticos o científicos. Traje del buzo Lo utilizan para protegerse del suelo cuando están sumergidos en el agua, así como permitirles flotar o hundirse con facilidad. Entre sus accesorios podemos mencionar que tienen un traje largo, chapaletas, máscara, snorkel, guantes y unos tanques de oxígeno que les permite respirar. Importancia del buzo Se considera una profesión muy importante, ya que evita la contaminación de los mares, ríos y lagos, y así poder conservar el hábitat de nuestras grandes y diversas especies marinas. Espero les haya gustado este tema. Adiós, nos vemos pronto. Adiós, nos vemos pronto.